Se nos pide en este problema que calculemos el error absoluto e, el error relativo e minúscula, que demos una cota de error absoluto de delta y una cota de error relativo epsilon, al aproximar la raíz de 5 por 2,24. La cantidad aproximada la anotamos con una barrita encima y la cantidad nominal, la que estamos aproximando, simplemente con una x. Entonces ya hemos visto en teoría, en las clases de teoría, que el error absoluto viene definido por definición de esta manera. La diferencia en valor absoluto entre la cantidad nominal y la cantidad aproximada. Entonces, simplemente poniendo en valor absoluto lo que estamos diciendo, y con ayuda de la calculadora científica, porque se supone que la tenemos a mano y podemos calcular la raíz de 5 con más de dos cifras decimales exactas, con más de tres cifras significativas, dado como está la aproximación, pues podemos evaluar el error absoluto que nos da aproximadamente 0,0039. Repito, porque podemos calcular la raíz de 5. Esto a veces no es posible cuando la cantidad nominal no se conoce, y entonces deberíamos pasar directamente a dar una cota, una cota del error absoluto, pero no es el caso. Bueno, vamos a buscar ahora, ya que tenemos el error absoluto, una cota del mismo, del error absoluto. O sea, que vamos a hacer primero el apartado C. Esto lo vamos a hacer primero. Ahora vamos al segundo paso. La cota del error absoluto, fijaros que la sacamos de aproximar por exceso otra vez ese error absoluto. O sea, como esto es aproximadamente 0,0039 y esto es menor que 0,004, pues en buena lógica y de forma muy razonable podríamos dar como cota del error absoluto 0,004. Voy a hacer ahora un comentario en relación a esto. Y es que, repito, si no conociésemos el valor de raíz de 5, que no tuviésemos la calculadora, entonces fijémonos que no se nos dice, pero la aproximación se ha hecho por redondeo simétrico. Y entonces por redondeo simétrico, voy a escribirlo, se ha hecho por redondeo simétrico. Y cuando hacemos eso por redondeo simétrico, se toma como cota del error absoluto media unidad del orden de la última cifra considerada. Como la última cifra considerada es la cifra de las centésimas, es este 4, entonces es por 10 elevado a la menos 2. Esto es un medio por 0,01, es decir, 0,005. Es decir, que si en lugar de 0,04 hubiésemos dado 0,05, también se puede dar por bueno eso. Y más cuando, repito, otra vez insisto, cuando no es posible calcular la raíz de 5. En nuestro caso sí ha sido posible. Bueno, vamos a seguir. Y vamos ahora a calcular el error relativo. El error relativo, por definición, es el error absoluto partido por la cantidad nominal, por definición. Disponemos del valor del error absoluto, porque hemos podido calcularlo y aproximadamente es 0,039. Luego esto aproximadamente será 0,0039 partido por la raíz de 5. Podemos volver a usar la calculadora científica. Y aproximar ya este nuevo cálculo, que nos va a dar 0,0176. Claro, esto es menor que 0,02. A ver, un momentito, que no sé si me he equivocado al hacer el cálculo. Yo creo que no. 0,0176, aproximadamente 0,02. Creo que me he dejado un 0. Permitidme que saque la calculadora y lo concluye de un momento. Voy a sacar la calculadora y lo vamos a calcular. Este 0,0039 dividido entre la raíz de 5, lo estoy tecleando, nos da 0,0... Efectivamente, me faltaba un 0 ahí. Perdón con el error, ya sospechaba que esto... Aquí me falta un 0. 0,0176. Ahora sí. Y esto es menor que 0,002. Que dos milésimas. Bueno. Podríamos dar 0,0176 como error relativo, como el error relativo pedido. Pero como también nos piden... Aquí, esto es el apartado B. Como también nos piden la cota de error relativo... En el último apartado. O sea, primero, ahora hemos calculado esto, tercer paso y cuarto paso. Como cota del error relativo, teniendo en cuenta que el error calculado, el error relativo, es menor que dos milésimas, podemos dar esto como cota del error relativo. 0,002, dada la desigualdad por exceso. Es decir, en tanto por ciento, podríamos decir que es igual al 0,2%. 0,2% de error relativo. Bueno, pues aquí terminamos esto. Lo podemos dejar así. Hasta la próxima.